Resorte musical, siente el ritmo. Hola, persona lovers, esto es Resorte Musical. Estamos con Sachi y con Enrique. Vamos a regresar a los años 80 y 90 de los naturales. ¿Es tu amigo? ¡Qué emoción! ¿Estás linda? ¡Sí! ¡Sachi, vamos! ¿Lista? Una, dos, tres. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vamos! ¡Venga, venga! ¡Qué clase! ¡Estoy todo! ¡Aca, Nijo! ¡Ah, caramba! ¡Ah, caray! ¡No vas a bajar! ¡Oigan! ¿Ahí estás viendo Chik? ¡Sí! Va, segundo nivel es el albaño. Bueno, ¿y qué pasa si no pasa nada, no? Si me caigo, no recuerdo. No, no, no. Si me da, se va al carajo, pero vale. Vale, vale. No pasa nada, venga. ¡Lista! Una, dos, tres. Uno, dos, tres. ¿Era? Así. Tres, cuatro, cinco, seis. ¡Vamos! ¡Clases de resorte, amigos! ¡Venga, señor! ¡Ultimo! ¿Qué? ¿Aquí puedo meter un kilo en otro, no? Sí, o tú te puedes tomar vuelo. Tú puedes tomar vuelo si quieres. Va. ¿Ok? ¿Listos? No nos dices, vas a ver. ¡Ay, qué nervios! ¿Ahí está? ¿Aca? ¡No! ¡Venga! ¡Venga! Una, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis. ¡Ok! ¡Ok! ¿Lo vean? ¡Con timidez! Ahora le toca al caballero del día de hoy. ¡Venga, caballero! Me siento como la versión joven de Pedrito Sola vestido así, banda. Pues traes un loco muy noventero, ¿eh? O sea... ¿Estás ad hoc? Sí. Ahí se juega. Ahí se juega. Ok. Venga. Tienes que poner el ejemplo también, ¿eh? Entonces, es en medio, acá, en medio, no. Ok. En medio. Ok, sale otra vez. Ajá. Otra vez en medio. Pisas los dos. Ajá. Te giras. ¡Ah, se me mueve que salga! Gírate y salte. Y ya... Ahí ya hubieras perdido. Ah, ¿por qué? Pero como... Nada más tengo una duda. O sea, aquí... Ajá. Y aquí tengo que girar. Pero se zafa, ¿no? Ajá. Te zafa y ya sale. ¡Venga, mi tiquete! Va, ya uno, ¿no? Primero y medio. Sí, ya llevaste. ¿Ah, ya? Sí, lo hizo bastante bien. Vamos con el segundo. Porque nos estamos, aparte, muriendo de calor. Vamos a tener algo. Venga. Venga, mi tiquete, venga. Y hace... Un, dos. Y luego en medio, otra vez. Ajá. Esa. Abre. Cuarta. Tápate. Sienta y sale. ¡Bien! ¡Bien! ¡Ah, es que cabrón! Último. Hasta acá. A ver. ¡Ay, no! Sí, 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 déjalo. No, no. Ahí, ahí. Ni tú ni yo. Ahí. Ya se quita el celular, toda la cosa. No voy a romper los pantalones. Están en secuencia. Están en secuencia. Ten cuidado. ¡Ay, el rato rojo! ¡Bien! ¡Bien! No se ha roto, pero sí hay... Lo tengo que hacer como fotito. ¡Bien! En personaje. ¡Bien! A ver, otro otro. Es que el pedo de que no puedo poner las piernas porque... Ya, sí. Ya se rompió, ahora sí. Ya se rompió. ¡Ja, ja, ja! Lo bueno es que se rompió en un área Donde no comprometen nada Enrique, sí se rompió ¿Se rompió? ¿Puedes enseñar a la que está mal? No, porque me van a ver Ah, no, no, no se rompió Pero se rompió por abajo Es un hecho que se rompió Pero es un área que tampoco puedo enseñar No estoy comprometiendo a mucho A muchísimo O sea, sí se rompió, pero no se nota Así, así, a simple vista Hagamos de cuenta que esto nunca pasó A los de vestuario y no se tienen que acerarles De hecho, este video ellos ni siquiera lo van a poder ver Va a estar bloqueado para ellos Oye, porque no sepan que fue aquí Por favor Oigan, ¿qué onda que antes nos divertíamos Con un resort de horas y horas en el recreo? Era lo máximo, lo máximo La verdad, yo sí extrañé su momento A mí se me hacían tetísimos Sí, pero bien que lo haces Oye, lo hizo mejor que yo Ahora soy tetísimos O sea, en la escuela eran los que decían No, resorta ni lo mejor, no hay manera ¿Qué jugabas? Yo jugaba fútbol Este, carritos Cosas un poco más Canicas, tazos Canicas, tazos Más de hombre Un poquito más de hombre O sea, es que ¿por qué dicen que esto es de mujeres? No sé No sé Si tú le preguntas a cuántos hombres Les gusta realmente ponerse a brincar alrededor de un resort ¿Vas a recibir un resort? Vas a recibir un muy bajo el porcentaje Respuesta Yo tenía amigos que jugaban con nosotras ¿Tú? ¿Sechi? Yo también Yo también Yo jugaba con un tubo Bueno Ah, caramba Ah, caray Ah, caray ¿Cómo está esa situación? Un tubo muy bien, ¿no? Muy bien Pero era muy de clase Era muy divertido La verdad ¿Qué hacías con el tubo? Estaba el tubo, ¿te cuentas? Tú Ah, ya te cuentas Pero bueno Hay promoción No sé Tú eres el tubo Ok Entonces Yo me agarraba del tubo Y mi amiga agarrándose el tubo Pasaba por abajo Y me cargaba Y yo una Y era lo más increíble de mí Pero ¿cómo te cargaba? No entiendo Mira A ver, tú No, no puedo Sí Mira Tú la tendrías que cargar Ah, yo te cargo a ti Yo te voy a cargar Ahí en la torre Este es el tubo No lo voy a hacer Para que le rompamos el brazo Aquí, ¿qué? Bajamos Tú sueltas esta barra Y entonces yo agarro el tubo También de abajo Paso por aquí Y tú pasabas, me cargabas Y el tubo Oye, es como voladores de Papantla Pero Ah, ¿verdad? Vención voladores de Papantla Baja California En Senado Así es Oigan, pues está increíble Como recordar esos tiempos Y regresar un poco a lo básico Sí ¿Cuántos millennials hoy en día No saben en qué senso? Bueno, se lo ponen en los pantalones Sí, ya dicen un resorte para la ropa Y listo Pero O sea, ¿cómo te enseñaron otra vez esto? Está increíble Es que un resorte versus una tablet Está complicado Sí, ya lo sé Bueno, ¿qué? A ver No estoy haciendo menos el juego del resorte Aunque me parece estetismo Pero no estoy haciendo menos el juego O sea, el hecho de que alguien se divierta con algo sencillo Me parece excelente Sí, dale, dale Me parece excelente eso La cosa es que la competencia está muy cabrona Está muy cabrona ¿Cómo compites contra una tablet? Entonces es complicado Sí, en otros tiempos Bueno, 50-50 50-50 ¿No? Y también actividad de salario libre O sea Estoy de acuerdo Es eso Dejar de estar pegados a una tablet Y sí ¿No amigos? Totalmente Pues queríamos hacerlos recordar estos bellos momentos Que sudaran un poquito Que se rompieran los pantalones Porque nada, también La verdad es que fue muy divertido este resorte musical, muchachos Muchas gracias Aunque él no le guste Lo básico Me encanta